Hola, buenas tardes. Miren el día de hoy, estábamos dando un paseo aquí en el centro de Huachinango y encontramos esta exposición de plantas de diferentes tipos en los bajos de la presidencia. Esta me encantó. Están bien bonitas. ¿Esta? ¿Esta en cuánto está? En 30. ¿Y esta? Esta en 200. ¿Y esta? En 70. Ok. En 350 en la misma de la misma. Mira, esta me gusta. ¿Qué tipo de planta es esta? ¿Es como el rococo? Es parecido, pero es muy parecido. Ok. ¿Y son de sol directo? ¿Pueden estar en sol directo? En más o menos. ¿En cuánto está en esta, señora? En 20. ¿Y esta chiquita igual? Ajá, todas estas de 20. ¿Cuál dice que es? De 50, es la misma, pero más. Ajá, están bien bonitas. ¿De dónde es, señora? De Tenango. Ok. Estas arreglas están bien bonitas. Sí, ahí están, mira. Ahí. Ahí están. Esa es la camígora. Esa también. Mira. ¿También? 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 No, 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 no. Hola buenas tardes Son orquídeas ¿verdad? Sí son orquídeas ¿En cuánto están? ¿Cómo está? Están en 400 ¿Qué tipo de orquídea es esta? Esa es en zapato Ah Gracias joven Gracias ¿Y en cuánto está? En 120. ¿Esta qué es? Este es un híbrido de... De pulidones no sé con qué, pero es un híbrido. Esta, esta y esta. Las dos son híbridos, nada más que esta se queda en este tono. Son diferentes, mira. Y son elegantes. ¿Esta qué es, mija? ¿Esta cómo se llama? Esta es una... Esta es una buena. Ajá. ¿Y esta? Es igual como de arrepentir. A ver, ¿y cómo la tengo que conservar? Que me la lleve. Te digo que esta es entre menos aguas tengan. Es que es el tipo de suscrato, pero no es no. El suscrato que me pongo, o sea, esta es cuerda, mucha humedad. Ajá. ¿Y la puedo poner en sol directo o protegida? El sufrado en sol. Ok. Está bien. La que te gusta ahora sí. Sí. Es que esta se ve así porque como hay paja, la chan, el chico. Ajá. Difícil decisión, no sé cuál llevarle. Ahora sí tengo que dejar en el... Si está esta, aquella o con ella. No. Está bien. Sí. Pero no te la puedo hacer. Porque es de mentiría. Sí, está bien. Me llevo esta entonces, por favor. Gracias. ¡Gracias!